El Espíritu Santo El Señor es el Señor, y el Señor es el Señor, y el Señor es el Señor. porque ahora mismo en el mundo se cerraron nada más. Cuando Él está en la moda, se lo va a pasar y no está bien. Ahora ya está. Cuando Él está en la moda, él es un hombre que está en la vida. Cuando Él está en la moda de Dios. Nosotros nos vamos a entrar al Señor, pero mi amor nos va a tocar. Cuando nos permite en la moda de Dios. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo. ¿Esta vio a la ley? ¿Está con este padre? ¿Esta es el padre de Jesús? ¿Esta es la mujer? ¿Eu sí. ¿Esta es el padre de Jesús? No, 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 no. que ven a la iglesia. No es una iglesia de Dios. Dios nos ha enseñado a hacer esto. En fin, nos vemos en la iglesia de Jesús. Antes de que nos vemos en el interior, la iglesia nos muestra en la iglesia. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo?